¡Suscríbete al canal! El tipo de enemigos que nos podemos llegar a encontrar en la falla Algunos se nos pueden dar muy bien y otros algo peor Y entonces nos puede llegar a costar más Voy a pasar de todos estos Cojo un poquito las cargas necesarias para el arconte A estos 5 los puedo llegar a matar Me sube al menos un poquito la barra de la falla en sí Cuidado con este melón de fantasma Pasamos ahora ya rápido Vamos a ver si encontramos algún élite O un grupo Un grupo majo como este de aquí Nos va a venir genial Vale, ya estamos Ahí a tope De mierda ahí hemos confundido Súper importante en las fallas intentar no fallar la dirección en la que os tenéis que mover Y a un élite Vaya, justo se me ha acabado Cuidado con el hielo Atentos también siempre al suelo El suelo importantísimo para todos los efectos que puedan llegar a aparecernos Tengo un élite menos Nos quedamos con sus esferas estas doradas, o sea doradas, moradas que nos dan más experiencia para la barra No sé si estamos yendo bien No, porque aquí damos la vuelta entera Bravo Bravo, perfecto Vuelta para aquí Déjame pasar Ahí Tenía que esperar a que estuviese activo otra vez el teletransporte Ya veis que 46 por ahora y con este tipo de enemigos no supone una dificultad extrema e inalcanzable A ver si me da para matarlo No, se me va a acabar la muerte antes Igual no, igual no Toma, perfecto Pues hemos avanzado bastante con eso Claro es que ya estamos aquí con la barra algo más ampliada Después de los dos élites Y sí, es veces normal es ir primero a por todos los élites Pero también con este tipo de build Nos interesa conseguir el máximo de cargas posibles Estas aquí que llevo 54 ahora mismo Con lo cual también nos interesa golpear de vez en cuando a grupitos de enemigos normales No estoy listo Joder, madre mía que de cosas hay aquí Uy, es para abajo Venga, allá Estos, estos Los exorcistas estos Desde lejos No tienen mucha vida Pero desde lejos Nos pueden llegar así Que no tenemos cuenta Quizás Muchísima vida Así que atentos si veis ese tipo de rayos De ese tipo de rayos azules o celestes Porque si os golpean os pueden quitar mucha vida Me ha parecido que era elite Sí, ese es elite Vale Y tiene reflejo de daño Pero se ha comido un daño brutal Creo que todavía seguimos No, pues hemos pillado antes un pilar de estos de 400% más de daño Y pensaba que igual era por ello Porque le había hecho mucho daño Pero no, yo creo que esa era alguna de las runas La tenemos ya bastante subida Bien, bien, bien Joder, muy bien que nos esté tocando grupos tan amplios de enemigos O sea, el tema de las cargas de nuestro arconte nos viene genial Otro elite Toma ya Perfect A por la siguiente Bastante no quedarse atrás No perder tiempo en busca de enemigos Estos, estos Aquí en este grupito nos vamos a quedar ahora Ya estoy a punto de recuperar otra vez el arconte Ahí está Por eso subimos En el caso ya tenemos 50 cargas En un momento En unos cuantos golpecitos que notaba todo el grupo ¡Uuuh! ¡Qué maravilla aquí también! Ya estamos en 80 cargas Ahora vendría genial un elite Pero bueno, no es el caso De la vida máxima Corre, corre Hay por ahí, hay por ahí un exorcista Y tenemos un elite o dos Espérate Bombardeo no me mola nada Ese sí que nos suele quitar bastante Atrás Uf Venga, otro menos Por aquí había uno Míralo ¡Vamos, vamos, vamos! Así, casi de golpe Pero este es el tiparraco del bombardeo Y encima tira flecha a ese arquero de lejos Ahí Me haría de caer ahora fácil Ok Seguimos con él Ahora ya se nos acaba de terminar La velocidad suprema activa ¡Vamos, vamos a hacer algo! ¡Vamos! Uy, perfecto Porque nos ha quitado los costes de reutilización Y vamos a poder tirar a Arconte Unas tres veces seguidas Sin problema Creo que será por aquí Lo ideal Que consiguiésemos activar ahora Mira, mira, mira Con este Al Guardián de la falla ya Perfecto Vamos a por él Toma, 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 toma Un tercio de vida ya Fuera Y último Arconte Gracias al pilar de recursos No nos va a dar No nos va a dar para matarlo Igual sí Igual sí Igual sí ¡Toma! Sí, señor 741 del final Un montonazo de objetillos Que hemos conseguido Gracias a esto Y bueno, vamos a ver Si podemos con estos Fijaros, nada Un 1% 1%, 1%, 1% 60% Vamos a seguir todavía Con la de corona de rayos Como hicimos en la anterior Para intentar subirla Hasta los niveles Que tenemos la otra Pero bueno Con esto hemos conseguido Completar esa falla En nivel 46 Y habéis conseguido Un nuevo récord Aquí lo viene Nivel 46 En 7 minutos 18 segundos Y en la anterior Era pues justo El que habéis visto En el vídeo anterior Volvemos a la ciudad Entonces Para intentar identificar No parece que me haya tocado Nada del otro mundo Pero bueno Nunca se sabe Vamos a cerrarlo primero La falla Y fijaros Que poquito nos ha faltado Para subir de nivel Identificamos aquí Con el libro de Caín No hay nada de set O sea Puede ser que nos toque Igual un amuleto O algo Fijaros Aquí me ha vuelto a tocar Una poción sin fondo Y lo demás Pues bueno Pitusa Un ancestral Ahora hidra de hielo Lanza nova de escarcha Esta por si acaso La vamos a dejar Porque la hidra de hielo Ya sabéis que Oye Nunca se sabe Son cositas de mago Igual acabamos Equipándonosla Aunque por ahora Estamos muy centrados En el tema Del arconte Vamos así Guardamos aquí Por el alijo Este lo vamos a dejar aquí En todo el repertorio Que tengo por aquí El que algún día Tendré que hacer Un poco de orden Y eso sí Vamos a intentar Subir de nivel Como hicimos también En el capítulo anterior Por tener ese aliciente De al menos Subir un nivel ungo Vamos a ver Los huesos de la matriarca A ver en el acto 1 Que es lo que tenemos Que además lo tenemos aquí Cerco Para esto estamos En torneo El godie Aunque creo que Vamos a acabar Antes de Terminar este contrato El llegar a un Nivel 501 Lo que vamos a hacer Es terminar Al menos un contrato Mira eh Que de vida tienen estos Madre mía Bueno como tenemos Que matar a A 50 Y vamos ahora mismo 20 Vamos a hacer nada Estamos con 19 Mira estos aquí Estos tienen muy Muy poquita vida Un elite Y ahí adelante Ya tenemos El tema del contrato Como a legendario No me ha dado tiempo Ni ver lo que era No sé si era una ballesta O que podía ser Ok Voy a abrirlos todos A la vez Ya tenemos Ya tenemos también Al elite Y vamos a aprovechar Las cargas del arconte Con todos estos Ya es duro el tío Finis Vamos a recoger Todo el orete Ya por la recompensa 501 Ahí lo tenemos Pues mira Justo cuando he terminado El contrato Es cuando hemos conseguido Superar ese nivel Recuperamos todo A ver si los matamos Rapidito Para que nos dejen Volver a la ciudad Ahí está Vuelta para la ciudad Entonces Vamos a subir ese nivel A ver en que Lo podemos Invertir Vamos a seguir subiendo No sé si esto Ya me comentaréis A ver Estaba subiendo He subido la velocidad Del movimiento al máximo Empecé a subir Inteligencia Pero dije Vamos a subir primero Poder arcano máximo Por si acaso No sé que consideráis Igual Gastaríais vosotros Esos 25 puntos También en más inteligencia Ya me comentaréis Cualquier cosa me dejáis En los comentarios Bueno pues nada Hasta aquí va a llegar El capítulo de hoy Espero que hayáis disfrutado Como siempre os digo Y si es así Acordaros del like El dedito para arriba Nos vemos en la siguiente Un saludo Y hasta pronto